Con el nombre de Copelesca Electricidad, los asociados y usuarios de la cooperativa podrán recibir y solicitar información relacionada a los servicios de electricidad mediante las páginas exclusiva en Facebook e Instagram. Los asociados tendrán información de primera mano sobre el consumo, tarifas, trámites y suspensiones programadas para el mantenimiento del servicio de electricidad. También recibirán recomendaciones y tutoriales para propiciar un consumo más eficiente de energía. Copelesca Electricidad sabemos lo importante que es para los asociados y para los usuarios estar más cerca de la información de su energía, verdad, con respecto a su consumo, acerca de los mantenimientos programados y demás. Por eso, bueno, nos comprometemos con ellos para lanzar esta campaña llamada La Energía Nos Conecta, el lanzamiento de las redes sociales de Copelesca Electricidad en Facebook y en Instagram. En el nuevo servicio digital, los asociados informarán de noticias, innovaciones, promociones, actividades sociales y los avances en los proyectos de energías renovables y de la movilidad eléctrica. Los asociados van a poder tener acceso a los mantenimientos programados, a información acerca de su consumo, también proyectos de energía solar, todo lo relacionado con el tema de la producción de energía de Copelesca, que es 100% renovable y además acerca de la parte de movilidad eléctrica. Las nuevas páginas de Copelesca en Facebook e Instagram se desarrollaron bajo el concepto La Energía Nos Conecta y para incentivar a los asociados a que la sigan, quienes den me gusta a sus perfiles quedarán participando en el sorteo de una bicicleta eléctrica. Para todos los que nos sigan en redes sociales van a poder ir participando por una bici eléctrica CLK y también los que paguen al día su recibo de electricidad durante tres meses consecutivos quedarán participando. La cooperativa ya cuenta con redes sociales para algunos de sus servicios, entre ellos Copelesca Almacenes, Copelesca TVN Internet, Copelesca Tour y Copelesca Ferreterías y ahora está a disposición de todos los asociados Copelesca Electricidad. La comunidad digital de Copelesca Electricidad. La energía nos conecta.